Andera de los Andes que fue bordada, que fue bordada Por porteñas chilenas y por puyanas y por puyanas Por porteñas chilenas y por puyanas mi general Abra cancha la cueca, el grito de mi montaña No le cierren el camino, que es una expresión puyana No le cierren el camino, que está cantando a la patria ¡Y allá va la voz! ¡Qué cueca que nos dejara Don Hilario con el chocho! Y aquí va este homenaje, al igual que Luzco Goyo A prepararse para la segunda vuelta ¡Adentro! Tres banderas te adorno, mi genera, mi genera Tres banderas te adorno, mi genera, mi genera Argentina chilena y la peruana, y la peruana Argentina chilena y la peruana, mi genera Retirando a tus plantas, mi genera, mi genera Yo les canto a las glorias americanas, americanas Yo les canto a las glorias americanas, mi genera Abra cancha la cueca, el grito de mi montaña No le cierren el camino, que es una expresión puyana No le cierren el camino, que está cantando a la patria ¡Gracias! ¡Gracias!